¡Ale, caballero! 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 Mucha y tal de veneno Mucha y tal de veneno Y en los bracitos de otra Te estoy hecha un canto de veneno Y en los bracitos de otra Te estoy hecha un canto de veneno Te estoy hecha un canto de veneno Y en tenentes confiados Y en los bracitos de otra Y en los bracitos de otra Te estoy hecha un canto de veneno Y en una camita Te estoy hecha un canto de veneno 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 Te estoy hecha enteramente ah 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 No es tu voz que no cambia De tu manera de ser De tu manera de ser Cosas con verme sufrir Conllevarme a contraria Y no me deja vivir Ay, qué bonita son las flores Con su alegre primavera Y con mi vino color por mí Y ahora vi volver a un flor Y en el campo me voy con el agua Que bonita es la mambo No tiene pared ni madre Ni ver el campo no No tiene pared ni madre Ni ver el campo no ¡Aplausos!